¿Te acuerdas de aquella inédita camiseta alterna del centenario que solamente se usó en un superclásico? Pocas veces a lo largo de su historia el gualdinegro vistió camisetas alternas de color amarillo, como en el año 92 y en el año 95, y el centenario tigrado fue un momento perfecto para que se vuelva a usar una camiseta alterna diferente. Es así que días previos al primer superclásico oficial del año 2008, los jugadores la presentaron como parte de la nueva equipación de la marca Puma, que fue especialmente diseñada para los 100 años del tigre. Se trataba de esta bellísima camiseta alterna, de color amarillo con detalles negros en el frente, que simulaban la piel del tigre, y que fue estrenada el domingo 2 de marzo de 2008, frente al tradicional rival. Ese día el tigre ingresó a la cancha vistiéndola, por única vez y causando un gran impacto en la hinchada estronguista. En ese partido el gualdinegro alineó a Andrés Gemio, Diego Bengolea, Álvaro Ricaldi, Carmelo Angulo, Doyle Vaca, Nelvin Solís, Walter Flores, Sacha Lima, Roberto Galindo, Santiago Silvera y Pablo Daniel Escobar. Bolívar comenzó ganando el partido por dos goles a cero, pero en el segundo tiempo, y con un hombre menos por la explosión de Doyle Vaca, el tigre pudo empatar el partido en base a mucha garra y empuje. El primer gol atigrado fue convertido por Santiago Silvera, con un potente remate de cabeza y anticipándose al arquero Arias, tras un tiro libre bien ejecutado por Carmelo Angulo. El segundo gol fue convertido por Limber Méndez, que había entrado en lugar de Nelvin Solís, con un remate bien colocado desde fuera del área, tras una perfecta asistencia de Pablo Escobar, y desatando el festejo de todos los jugadores que nunca dieron por perdido el partido, y generando una enorme alegría en todos los hinchas estronguistas. Es así que el primer superclásico oficial del año 2008 quedó empatado, con el marcador final de 2-2.